Para bailar la banda Mi cerebro, mi cerebro Yo no soy maninero Yo no soy maninero, soy capitán Soy capitán, soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Mi cerebro, mi cerebro Una poca desgracia Una poca desgracia Arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Amba 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 Gracias por ver el video.